Muy buenas chicos, hoy vengo a hablar de un RDTA Sabéis que me encantan este tipo de automizadores Y hoy vengo a hablar de un RDTA que ha pegado bastante boom Y si es así, pues había que probarlo Así que vengo a traer el déjà vu de Adrián Lowe ¡Shit! ¡Suscríbete! Aquí estamos, déjà vu de Adrián Lowe Viene con una presentación guapísima Este estuchico a mí me parece cojonudo, como ya hacía la gente de V-GOT Este tipo de estuchico mola mucho Viene muy completo, viene con un montón de cosas Drip, pirex, toda la tornillería Eso lo traen siempre Pero el estuchico está muy guapo Así que no me enrollo más Aquí lo tengo ya montado Voy a darle una caladita Y lo vemos de cerca ¡Shit! Así recibiremos el déjà vu O déjà vu de Adrián Lowe Mendrán esta caja Aquí nos pone que puede ser de acero o dirección en negro Especificaciones de lo que trae El RDA, vamos, cómo es Lo que trae la caja Os lo acerco a que lo veáis un poco mejor 24 milímetros en la base 25 milímetros del tanque 46 milímetros de altura 2 mililitros, etc Diseñado por Adrián Lowe Y es esta presentación tan chula Si lo abrimos, dentro vendrá este estuche A mí me parece cojonudo que lo hayan puesto Rollo V-GOT Estuche durito Algo más pequeño que los de V-GOT Y si lo abrimos, dentro tendremos Este stand para poner atomizadores o vuestro déjà vu Cuando no lo uséis Un drip Un tanque Este botecillo Que nos trae pues Las bolsitas con los repuestos y tal Y aquí pues vendrían Estas piezas Yo ya lo tengo montado Así que vamos a verlo Este es el déjà vu Drip de Ultem El drip se puede intercambiar Por el otro que trae A mí me gusta más este que el metálico que traía Se pueden separar estas piezas Aquí vemos regular el flujo de aire Corresponde con esto Estas son las piezas que venían Sueltas en la fundita Este viene despiezado Yo lo tengo en negro mate Muy chulo Con el déjà vu aquí grabado En plata Y esto pues sería el setup que trae Este estilo de postes Que ya hemos visto en otros atomizadores En forma de T Así que no creo que haga mucha falta Que explique como montar el setup Porque esto es muy sencillo Aposte cambiado Ventilación inferior Corresponde con esto Dobletórica Agarra muy bien Aquí lleva una formita Para encajar la campana Como podéis observar Así que muy bien Lo que yo veo curioso De esto Es lo siguiente Esta zona Que es la zona de recarga Esto como veis Se desliza hacia abajo Veis Tiene como un muelle Entonces es muy cómodo Porque a la hora de recargar Hace como de seguro Si lo pulsas Hacia abajo A la hora de recargar Te deja llenar el tanque Y si lo sueltas Pues evita que el líquido Salga por aquí Lleva algún tipo de tórica O de O de tope Que evitará Que salga O sea que me parece Una cosa cojonuda Y muy buen avance Esto hacemos así Y mirad No cae nada de líquido A ver si sobresaturamos Los algodones Pues obviamente Caería por ahí Pero Pero no es el caso Así que Para recargar Tan sencillo como Presionar hacia abajo Y se llena el tanque Muy fácil Yo le voy a echar este líquido Que lo conseguí en la Vapespo Me encanta El líquido nuevo del mono Está buenísimo A ver si no me cargo el bote Y me da tiempo Hacer la revisión Pues aquí tenéis El déjà vu Grabados En el culete Made in malasia Design in malasia Déjà vu Pin de oro regulable Bañado en oro Y muy bien Un atomizador Muy muy guapo Lleva aquí La ventilación frontal Directa de resistencia Y ventilación inferior Así que muy bien Tiene mucho aire El atomizador Ya os digo Esto es para hacer El cabroncete Fácil fácil 24 milímetros Un drift bastante ancho Se le podría poner El negro también A mí me gusta más Como queda este Voy a enroscárselo A este Minikin De Asmodus Le integra perfectamente La rosca También Un buen cacharrete Así que Pues vamos a probar Este RDTA Y a dar conclusiones Porque ya os digo Que no va a decepcionar Va muy muy bien ¿Qué pasa chavales? Ya lo habéis visto de cerca Yo ya lo tenía montado Llevo probándolo Bastante Cerca de un mes Esto me llegó a mí Hace ya tiempo Finales de agosto Principios de septiembre Iba de puta madre Estuve unos días Que como me llegan Muchas cosas ahora Pues no lo probé Pero en cuanto lo enganché No lo he soltado tío Se ha convertido En mi RDTA favorito Lo veo ahí Ahí con el alpine Pelea ahí buena Pero En mi criterio Tiene Lo mejor del alpine Y lo mejor Del triptan de VBot Vamos Que se los han fusilado Este chico ha hecho Un pedazo de RDTA Brutal tío La entrada de aire Es brutal O sea Esto tiene aire Una tobera La presentación Fuf Se los ha follado A todos hermano Porque ha puesto El estuchillo este Que vaya detallazo hermano Vaya detallazo Darian Tú sí que sabes El estuche De puta madre Me encanta Lo uso un montón tío Sobre todo para transportar baterías Mucho más pequeño Que el VBot Casi la mitad Pero mucho más práctico Porque Para llevar baterías Es la crema El ato Genial Me encanta El acabado de la pintura Tío El mate este Guapísimo Con la arista plateada La doble entrada de aire Muy guay Lo único que no me ha gustado demasiado Que no lo veo Un inconveniente Pero que a mí me hubiera gustado Que fuera un pelín más grande Es el tanque Tío La capacidad de 2 mililitros Esto me lo zumbó Que cuando no me di cuenta Ya no me queda líquido Pero bueno Se recarga Cojonudo 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 El sistema de recarga Hermano La polla eso Del muellecito Para abajo Tío Esto lo ponen así Para abajo Y vamos Es que es brutal Tío Bien colorado el codón No se te mea Si es verdad Que yo soy de echármelo Al bolsillo Pues no es muy recomendable Pues no es muy recomendable Porque las campanas estas Por lo menos Esta sale fácil Agarra bien No se mueve con facilidad Pero si te lo echas Al bolsillo hermano Se te abre Como cualquier RDTA Muy guay Lo que han incorporado Dos drips Yo preferiría El de Ultem Al metálico que trae Rugoso Que son estos drips Que ahora se venden Que están de moda A mí me molan más estos O de plastiquete De Del Ring Y muy buen RDTA Tío Muy buen rendimiento Muy buen sabor A mí no me da Ningún tipo de churrasco Ni problemas con el drenaje Hacerle el setup A esos postes de test Muy fácil Los tornillos Agarran muy bien Todo bañado en oro Y un 10 Al sistema de recarga Tío El sistema de recarga central Lo habíamos visto En otros RDTA Pero no con el muelle Lo del muelle Jamón Adrián Jamón Está muy bien pensado Macho Está muy guay Si no te has hecho Un usuario Tío Que a veces Las marcas No piensan en nosotros Y van solo A por la pasta Y muy guay A mí me encanta Mirad cómo queda Con este Mini Kim Rippon Queda muy bien Con este Mini Kim Negro negro Y es jamón jamón Muchísimo aire Yo llevo aquí en 0,14 A 75 watts Y escúchame Brutal Tío Tío O sea Brutal Es que no tengo Otra palabra Para describir esto Tío Porque Había visto el vídeo De Ruade Cuba Un saludico Cuba Me había hablado Muy bien Del Deja Vu Joder Cómo queda eso Del Deja Vu Hostia Y escúchame El Deja Vu Este Muy bien Tío Mi nuevo Deja favorito Y los toco casi todos Los he probado casi todos De hecho Yo era muy del alpine Lo sigo usando Me encanta el alpine Pero es que esto Le ha dado un buen repasillo El alpine Se ha quedado un poco Por detrás Detallicos Es lo que prima Porque aquí No innovan Pero si sacas algo Con unos detallicos Ya sabes que te llevas El gato al río O el gato al agua Y él es el que marca la diferencia Buen RDA Tío Lo recomiendo Porque no es muy caro Viene con una superpresentación Tío Jamón O sea Es de puta madre Va muy bien RDA del momento Os lo digo señores RDA del momento Es Adrián Loete Maquinón que no Hermano Te has marcado un dato Que mola Así que pues No me voy a enrollar más Ya me habéis visto Como va la cosa Para arriba y para abajo Hay que saber subir y bajar Y ahí va la cosa hermano De Javi RDA De Adrián Lo Pepinaco Paco Soy Alcherios Espero que os haya gustado el vídeo Probad los líquidos de esta marca Porque se salen Por todos los lados Hermano Yo tengo uno Voy a intentar hacerme con otro Para hacer una revisión Como Dios manda Tienen donuts de limón Y donuts de fresa Vais a flipar Están todos buenos Así que no me enrollo más Soy Alcherios Y este fin de semana Nos toca Batalla de gallos Soy Alcherios Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado suscribiros Dadle a like Y tal Y tal Y tal El sorteo lo suelto ya Perdonadme Disculpadme Mil perdones Añadiré algo más Para compensar la espera A ver un directillo A mi manera Ya he descubierto Cómo hacerlo Así que Estados atentos Nos vemos en el próximo vídeo Shit ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!